Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, hoy vamos a desinstalar este antivirus, el Sony Alarm Free and Firewall, el Firewall va mejor que el antivirus. Bueno, tenemos aquí la dirección esta que siempre os comentamos, ¿vale? para desinstalar, parar el vídeo y copiarla, no me seáis vagos. Y bueno, esta dirección nos lleva aquí, como ya deberíais de saber si estáis suscritos al canal, así que suscribiros. Y aquí le damos a Sony Alarm, que este es un sitio donde hay un montón de utilidades para desinstalar antivirus y demás. Aquí el único problema que hay es lo que veis aquí, pues que solo vale para Windows XP, Vista y 7. Yo como tengo el Windows 7, pues la voy a utilizar. Vosotros en este caso, aquí no aparece nada en Programas, no hay nada en la Z, así que tendríais que ir a Equipo, si lo encuentro, Equipo, desinstalar o cambiar, yo suelo ordenar por si he instalado, cuando quiera, desde que está este antivirus en el ordenador, va lento la casa, va lento, va lento, va lento. Lo que ya no sé, me lo he descargado, no sé, vamos a darle, descargar. Vamos a ver si nos descargan la utilidad de desinstalación. Un clean, se llama clean.es, le damos, le decimos que sí, y a ver si aquí ya, pues ya veis como va. Si no, si tenéis Windows 8, Windows 10 o tal, pues sería veniros aquí y desinstalar, como cualquier programa normal. Me imagino que desinstalar un programa, sabéis. Yo aquí lo que os quiero enseñar siempre, es pues que si, mira, me hace gracia, ¿estás seguro que desea desinstalar? Y aquí ya me está desinstalando, o sea, esto se lo ha pasado por donde yo me sé. Bueno, lo que os decía, que siempre que haya una utilidad de desinstalación del propio desarrollador del programa, en este caso es un antivirus, pero el programa que fuera. Es muy interesante el usarlas. Yo voy a dar aquí a que sí, pues para que vayas todo seguro. Y nada, pues muy interesante este antivirus, sobre todo, como decía, la parte de... La parte del firewall, el antivirus como tal, pues hombre, no protege de... No protege el correo electrónico, que es una cosa que yo siempre recomiendo y demás. Y luego, ¿qué os iba a decir? Nos queda ya solo un antivirus para probar, así de los más conocidos y tal. Bueno, la comprobación. Y una vez que lo veamos, ya os haré mi resumen con el especial, pues los antivirus que más me han llamado la atención, más me han gustado, y cuáles pondría yo, gratuitos. Gratuitos y de pago, pero vamos, ya os lo comentaré. Bueno, luego vamos a esperar a ver si esto termina. Bueno, pues ha terminado, nos ha quitado todos los botones y todo, y hay que darle a reiniciar, sí o sí. Así que nada, reiniciamos, y hasta el próximo vídeo, amigos.